¿Qué es la madre del Cordero Lechal? Fijaros, por ejemplo, cómo empiezan las ondas P con una fuerte subida, después se estabilizan. Las ondas P van por sólidos y por líquidos, pero a más velocidad por sólidos. ¿Qué pasa a 2.900? ¡Bum! Caída brusca. Pero como también van por líquidos, pues sigue aumentando, aumentando, hasta que llegan a 5.150, pegan un saltito y llegan al interior de la Tierra. Bien. Las ondas S, que solo van por sólidos, aumentan al principio, corteza, después tienen unas variaciones y a 2.900, ¡pum! Desaparecen. ¿Desaparecen por qué? Porque el núcleo externo es fluido o se comporta como fluido. Viendo esta gráfica, nos da claramente las tres capas de la Tierra, corteza, manto y núcleo. Pues, amiguitos y amiguitas, tenemos que recurrir a los métodos indirectos. Entonces, pues igual que en una ecografía se utilizan ultrasonidos para ver cómo se está formando el bebé, para hacer una ecografía de la Tierra tendremos que utilizar el método sísmico. Tendremos que partir de un terremoto de escala 6 en la escala Richter que tenga repercusión global y todas las demás estaciones del mundo van a recoger las ondas P y S y el estudio de esas ondas P y S nos va a dar la ecografía, la radiografía de la Tierra. Estudiando este comportamiento de las ondas P y S en el interior de la Tierra, los científicos y las científicas han podido crear un modelo de cómo es el interior de la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!